Martín Surpin, que es director de la consultora de imagen y gestión política. Martín, José Calero e Iván Damiánovich, te saludan. ¿Cómo estás? Hola José, hola Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Estábamos viendo algunas imágenes de la previa de este acto que está por empezar en el Luna Park, con el epicentro de Javier Milley y la presentación de su nuevo libro. ¿Cómo estás observando este fenómeno Milley y el fenómeno de sus seguidores, Martín? Mira, yo recién escuchaba lo que recién decía Iván y la verdad que sí, esa similitud o esa comparación es concreta, pero hay una gran diferencia que juega en este momento a favor de Milley y que es, Milley está rompiendo con lo que es la política tradicional. Menem no dejaba de ser un político y en un contexto en que la política no estaba tan mal vista por la sociedad como está vista ahora. Entonces, Milley llega desde afuera de la política, en un personaje que no solo no es político, aunque lo sea, pero con un mensaje antipolítica al que este tipo de puestas en escena, como bien decía Iván y su histionismo y su forma de ser, le suma para mantener su núcleo de votantes. O sea, el acto de hoy es para los propios, no es para el afuera. El afuera lo va a criticar sin duda y no sé cómo va a llegar a caer por ahí en un público neutral, que es el que por ahí a veces define las elecciones. Por ahí tendrá que ver si hace algún anuncio o no hace algún anuncio. Yo creo que no se juega demasiado en el acto de hoy con los propios, no se juega absolutamente nada con los ajenos. Habrá que ver qué pasa con ese núcleo del medio, pero como bien decía Iván, esa analogía de ir buscando cosas por fuera de la actualidad para, de alguna manera, poner un velo sobre las crisis económicas que estamos viviendo los argentinos, juegan a favor de Milley todavía hoy en día. Martín, buenas noches, Iván Damiánovich. Bueno, justamente, ¿no? Ahora uno imagina que también juega un poco al filo, ¿no es cierto? Porque, en definitiva, este experimento por atraer o por buscar la centralidad política, tanto en el plano doméstico como en el plano internacional, como estamos viendo en estos días a partir de la crisis de España, bueno, puede salir muy mal también, ¿no es cierto? Es decir, si finalmente no logra acompañar esto con algún gol, para decirlo en términos reales, en materia económica, me parece que hay una oposición que también puede estar esperando con cuchillo y tenedor en el momento de salir al ataque, ¿no? O sea, mi sensación, y te pido por favor que despidas la tuya, lógicamente, es que está todo atado medio en el aire, y acá no hay nada, nada concreto de dónde asirse, y mientras tanto vamos ganando tiempo, ¿no? Concuerdo absolutamente, de hecho, cuando se hizo el anuncio del famoso pacto de mayo, que era para dentro de tres días, faltaba mucho tiempo, y uno lo entendía como una jugada para tener más tiempo a favor, para poder ir llegando a tener algún objetivo económico, que no lo está consiguiendo, más allá de esta merma en lo que es la inflación, él busca el tiempo, pero lo que vos decías al principio, de jugar al filo, uno que por ahí tiene algunos, algo de información de gente más cercana a Milley, es lo que en teoría fue Milley siempre, aunque a los votantes de él, creo yo, y por los focus groups que nos solemos hacer en la consultora, ya les hace un poco de ruido el extremismo absoluto, porque se les conjuga con la situación que están viviendo y el paso de los meses, no es lo mismo, por más que los números le sigan dando, cabe aclarar, no es lo mismo enero, que febrero, que ahora mayo, y por eso digo, cuando vos decías cuánto tiempo le queda, o la oposición está esperando, y yo creo, sin ser un economista, que lo que sustenta hoy la base que tiene mi ley de apoyo, es todavía los números de inflación, mientras sea 8, de pronto sea 6, habrá que ver qué pasa si en dos meses consecutivos le empieza a aumentar la inflación, porque ahí, es como decías vos, ya se empieza a quedar sin argumentos, y no solo no tiene argumentos, sino que no va a tener el logro para mostrar. Martín, ustedes en la consultora hicieron una investigación sobre justamente la paciencia que tiene la gente para soportar este fenomenal ajuste, en su momento agravado por una altísima inflación, ahora con un costo de vida aparentemente en retroceso, ¿qué resultados claves tuvo ese estudio? Bueno, la pregunta concreta fue cuánto tiempo está dispuesto usted a soportar la crisis económica, en pos de apoyar este cambio de gobierno, este nuevo gobierno nacional encabezado por Javier Milei, y bueno, en primer medida un 33% es el que nunca apoyó a este tipo de gobierno, pero, de los que sí lo apoyaron, un 7,6% dejó ya de apoyarlo, dejó de convencerlo a este gobierno y ya no lo votaría, entre uno y tres meses, un 6,2% de los encuestados seguirían dispuestos a soportar la crisis, entre tres y seis meses, el 11,4%, hasta un año un 20% y más de un año un 16,8%, o sea que un 36%, o 37% casi, de los votantes soportarían entre seis meses, un año o más esta crisis económica. Martín, bueno, lógicamente después habrá que ver la magnitud de la crisis si esto se agrava o al contrario, si finalmente empieza a aflojar, ¿no? Me queda una pregunta para conocer tu opinión, se está reconfigurando evidentemente el escenario político, más allá de que Milay se parezca o se presente como un personaje fuera de la política, en definitiva está apelando a elementos o herramientas tradicionales de la política, como más o menos puede llegar a ser un acto en el Luna Park, nada más y nada menos, el escenario de tantos eventos políticos. Pero, ¿cómo ves la oposición? ¿Qué lugar crees que está ocupando o que puede llegar a ocupar? Cuando digo oposición me refiero a un variopinto esquema de peronistas radicales, algunos incluso del PRO como Rodríguez Larreta. ¿Cómo crees que se están, o cómo se va ahí acomodando esa masa medio poco uniforme que estamos observando? Bien, bueno, primero aclararte que lo que decíamos recién, que la gente que está dispuesta a apoyarlo, es una foto. O sea, es totalmente dinámico esos números, una crisis aumentada, la gente, por supuesto, va a crear la opinión en un minuto. Y en segundo lugar, cuando me preguntabas por la oposición, bueno, ¿si querés te contesto lo que contestó la gente o te doy mi opinión? Yo creo que la oposición hoy se está reconfigurando y todavía intentando encontrar, más allá de los líderes que hoy no se encuentran, intentando encontrar un lugar donde hacer pie en la sociedad para reconfigurarse y desde ahí llegar a ser una oposición con un objetivo concreto, como puede ser el año que viene o dentro de tres años. Ahora, a nivel de la encuesta que hicimos, que hicimos llegar a ustedes, la gente todavía no ve dentro de la oposición quién la representa. Hay un 31% de los encuestados que dicen no hay oposición, no encuentro una oposición. Un 29% habla de Unión por la Patria. Un 16% hablan del peronismo disidente y después aparecen muy abajo los restantes opositores, con lo cual incluso Unión por la Patria, dentro del 29%, que es una base que suele sostener, no encuentran un líder que uno diga, bueno, este va a ser quien encabece la oposición de ahora en adelante. Sin duda se están reconfigurando y también producto de lo que fue la derrota, limitando sus diferencias internas, por supuesto. Bien, muy interesante. Martín, te mandamos un fuerte abrazo y gracias. A disposición como siempre. Un abrazo.